Ok, esta es la calle Ingeniero Santiago Guajardo Barrientos del municipio de Vallehermosa, Tamaulipas. Ahí dice el nombre. No se alcanza a ver bien. Aquí hay un oxo. Farmacia López, Hielo, Templo de Cristianos, Abastos Rurales, Alto, Tortillería San Antonio, Agricola, Vallehermosa. Estaba muy oscuro el letrero. Calle Ingeniero Santiago Guajardo. Barrientos. Aunque coloquialmente a esta calle se le llama la 19. 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 La 20. La 19. La 21. La 19. La 20. La 19. La 21. La 15. La 18. Gracias por ver el video.